Soy un caminante, solitario que he salido de un barrio Con la mentalidad de ser millonario Y en un escenario puede gritar el planeta entero Que lo mejor que me pudo pasar fue ser rapero Muchos no me dan dinero solo porque soy cantante Y en vez de la hija mía en el hombro calgo el parlante Yo no vine a darte lástima ni a lastimar Mientras respires, mi hija no se acuesta sin cenar Ya me han mirado mal, estoy peinando los aretes Los peritos, el reloj, las cadenas, fue el plaza de este 24-7 Ando a la calle, es algo lógico que más de una vez me encuentre Un xenofóbico, pero con mi xenofobia, mire de corazón Tía, que me han brindado su mano y también su colaboración Me dicen que Maracayú es una ciudad maravillosa Severo, partero, acarre mil para la gaseosa Ay, qué corazón, perdón si te molesto Que yo sé muy bien que los recordantes no son pa' esto Y aparte de que pasan vendedores ambulantes Tenga que aguantar la bulla de mis parlantes Somos bastante, no, pero mi no nativo Que mi vida cambiaría el día en que tuviera un hijo Y ahora que la tuve, me diga, anda por la nube Razonando y por ella voy a salir de nuestra luna No hay go, no es porque no falta Sino que prometí que suceda lo que suceda Y pa' alejarme, cuidarla del peligro Por eso prefiero que esté en mi casa leyendo un libro Si una niña quiere un novio, su madre dice que sí Si el niño quiere fiesta, sus padres dicen que sí Después se emborrachan y meten vicio por ahí Mal me han criticado a Dios que es porque yo le pongo así Pero ya por tu moneta, hermano ¿Qué te puedo contar de mi país venezolano? Aparte de los métalos, los llanos y los páramos Pero la hambruna nos dejó el turismo en un segundo plano Allá nos levantábamos, que aprendan Muchos días, mientras los callardos del gobierno Duermen hasta el mismo día en mi país Era un privilegio comer arepa Mientras oyen de las cárceles Tienen banco y picos de gas Ah, ah Ella ya me te hace games Ok, tigua El matemático and the beatbox La real people and the beatbox K, tigip, tigip, tigip Más es un delincuente menos Y de eso se trata De cada día ser mejores personas Pero para hacerlo Hay que empezar por uno mismo Y hacerlo de corazón Y siempre con la humildad por delante Y no solo en lo laboral Sino que también en lo personal, ok Que deseo excelente tarde Que la sigan pasando súper Aquella persona que de pronto le gusta lo que haga Y me desea apoyar de corazón Yo estaré pasando educadamente Por cada una de sus mesas Por si se anima a apoyarme Y que Dios me lo bendiga Todos por iguales, ok Tío, tía